¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fui a la tienda con mi mamá, les digo que ya compramos todo, todo lo que ven aquí es parte de ello, hay masa ya, y ya guardé en el cuarto, en el otro del mío, este, pero ahorita voy a guardar aquí. Quiero decir, este no es mío, pero sí es mío. ¡Ay, Dios mío! Compramos un asalte de verdura, y este, ¿cómo se dice? Y ahorita voy a guardar rápido todo esto, y ahorita en un rato voy a acostar a Lexani, y tengo que ponerme a editar el vlog, tengo que hacer de comer. Me está sacando todo, me está sacando todo, me está sacando todo, me ve que está sucia de la esquina la cámara. Ok, ahí está. Es que le digo que se las doy a Lexani, y me las deja toda llena de babas. Este, les iba a decir, ya terminé de guardar todo, ahorita, ay, ando cansada, ya son casi las 3 de la tarde, y ahorita tengo que ir al vlog, y ahorita pararme para hacer la comida. Lexani está dormida ahorita, este, pero ya ya guardé todo, y este, nos fuimos desde las 11 con mi mamá, y llegamos a las 2 y algo. Así que, lo bueno que ya nada más nos falta, porque vamos a hacer tostadas, todavía me falta la crema, el queso, la lechuga, que se lo voy a comprar en Costco, y me falta todavía, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? O para hacer el pastel, el molde del pastel, tengo que ir esta semana, obviamente esta semana, porque este sábado es el cumpleaños de Lexani, la fiesta de Lexani, porque el jueves es el cumpleaños de ella. Y, ¿qué más tengo que ir a traer? Ay, no me acuerdo, creo que es lo único que nos falta, ojo, te voy a tener que traer la piñata y los dulces, para hacer los aguinaldos, vamos a hacer chicharrones, o tengo que hacer chicharrones, tengo muchísimas cosas que hacer esta semana. No sé si voy a subir video a mi canal mañana, porque estoy, en serio, que ahorita esta semana voy a estar bien ocupadísima, tengo que arreglar todo. Ya he terminado de hacer lo de las decoraciones, ya las hice, no me falta una flor que tengo que terminar de hacer, y ya está todo eso. Pero todavía me falta que tengo que, les digo, ir a hacer estas cosas, tengo que todavía hacer los aguinaldos, tengo que arreglar la piñata, hacer los chicharrones. Y, pues, ya ordenamos las sillas y las mesas, así que, pues sí, y ya lo bueno que ya vamos a comprar la comida. Y, pues, obviamente, el viernes en la noche, hacer la comida. Y, sí, así que, estoy súper emocionada, pero estoy como nerviosa, no sé por qué. Estoy feliz, estoy contenta, y como les digo, a la misma vez nerviosa. Pero bueno, voy a ponerme a editar rapidito. Así que, vamos a hacer eso para que no tengan que estar tarde el vlog como ayer, que les digo que estábamos súper ocupados ayer igual, y no puedo editar el vlog. Pero bueno, voy a hacer eso rapidito ahorita, y pues el vlog, pues siempre lo van a ver, como siempre, a las ocho y media del día de hoy. Así que, déjenme editar. Qué rica siesta, me tomé ahorita como por una, me tomé y me dormí como por una hora y algo. Wow, ya tenía mucho que no hacer eso, y qué descansada, me siento. Le marqué, será bien, para preguntarle si ya venía a las tres, le marqué. Y, uy, me está dando como son todavía, del que ayer me picó el mosco. Uy, a mí cuando me pican los moscos, miren, me picó aquí un mosco en el brazo y me dejó hasta marca. Y eso que no me lo rasqué, lo dejé ahí porque yo sé que luego se me hace más feo. Y me dejó marca. Este, pero sí les digo, me dijo que ya como a las seis, son las cinco y media. Me dijo que me amarré cuando llegara porque se iba a quedar más tarde a trabajar. Y ya ven que les parece que se ha estado quedando a trabajar más tarde. Así que, ya son las cinco y media. Voy a ponerme a, este, ya edité el vlog ahorita. Voy a ponerme a hacer de comer, voy a hacer este... Ay, madre mía. Vamos a hacer tacos de carne molida. Y, este, sí, es lo que voy a hacer porque ya tengo la carne molida allá afuera. Y es rápido, pero tengo que poner a hervir los chiles para la salsa. Ay, chavales. Y solo pensar que hace un año, yo me estaba internando en el hospital. Me estaba internando. Sí, era mi fecha de que me iban a inducir. Oh, my God. Si hubiera sabido lo que me estaba metiendo. Ay, Dios mío. No, no, no. Pueden creer que hace un año, hace un año, estaba yo ya desesperada. Que ya quería conocer a Lexanin. Me acuerdo que toda esa noche no dormí para nada. O sea, para nada dormí. Y, este, no sé, me acuerdo y... Y me da mucho, mucho sentimiento, mucha alegría. Porque, imagínense, o sea... Oh, no puedo creer tantos, tantos años después... Que... Dios me dio la dicha de ser madre y... Es lo más hermoso, lo más doloroso, pero lo más hermoso. O sea, el dolor más hermoso del mundo, en serio. O sea, pero eso no es un dolor como... Como les puedo decir, no es un dolor cualquiera. Es un dolor que es como que... Es el... Es como... Se escucha como chistoso o raro, tal vez. Pero es como el precio que tenemos que pagar nosotras, las mujeres, para poder tener tantito. O sea, tener tantito... De lo que Dios nos tiene que ofrecer, honestamente. Es un pedacito que... De él que nos presta. Y es como que tienes que ganarlo. O sea, y es algo tan hermoso. Eso les digo, pero... Ay, me acuerdo cuando ya estaba en mi... Que ya eran... Que ya estaba... Llegué a 6 a abrir yo. Y estuve así 10 horas. Y me acuerdo que la bendita epidural no me hizo efecto. Oh, my God. Yo sentí que me estaba... Me estaba... Mi espalda. Como que me agarraban y me estaban así desgarrando. Bueno, yo me estaba volviendo loca. Me jalaba el pelo. Y luego cuando tienen que pedir el permiso, que tienen que... La autorización, tienen que... Otra cosa de la anestesia. Ay, yo decía, ¿a qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Y no, no, no. Era... Es crítica la situación en ese momento. Sí les digo, pero... Le digo a Serafina. Y el Dios no estaba histérica. Me dice, no, no estabas histérica. Dice, no. Estabas... Estabas desesperada. Ya ver por qué se pusieron la anestesia. Pero pues sí les digo, pero... Se imaginan, hace un año y me acuerdo que me han mandado muchos mensajes. Y yo... No quería contestar nada. Cómo ha pasado el tiempo tan rápido. Parece que fue ayer. Ella está comiendo. ¿Qué, mi amor? Está comiendo. Le puse aquí en su... En su este... Este... Carne molida. Porque voy a usarla para los tacos. Y quesito mozzarella. Come, mami. Come. Y se está comiendo. Es una de las... De las veces que le pongo... Es rara la vez que yo le pongo ahí en su... Ahí en su esa. Para que coma ella sola. Pero pues... Haga en cuenta como que quiero que ella aprenda como que agarre las cosas así chiquitas o grandes. O sea, ella sabe agarrarlas. Pero que coma ella sola pues. No solamente... No todo el tiempo va a estar comiendo sopitas y así porque... Pues ya ves, no todo el tiempo se va a alimentar de pura sopa. También tiene que comer así suelto, fruta o verdura. Ahorita que acabo, ahorita le voy a dar un poquito de fruta. ¿Está rico, mami? ¿Sí? Aunque obvio, van a dejar un tiradero. Son bebés. Es normal. Perdamos el miedo de que... Ay, es que se va a ensuciar. Se va a ensuciar. Se va a ensuciar. Se puede limpiar. Malo que no se puede limpiar. Se puede limpiar. Por decir, ahorita ella está aprendiendo a comer solita. Se lo come sin tener que yo estar más, más. O sea, ella solita se come a su... A su tiempo, ¿verdad, mi amor? Sí. ¿Se acuerdan cuando se le daba risa cuando le cantas? ¿Cómo se le daba risa cuando le cantas? ¿Qué es eso? Si eres feliz y sabes, clap your hands. 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 No me juzguen. No me acuerdo la otra parte. Mírenla, mírenla, mírenla. Le encanta la sandía. Ya le di como tres cubos cortados en cuatro. No, se los partí en tres O se los dividí En Sí, en seis pedazos Y ya se comió Casi como 18 pedacitos Me encanta la sandía y no me dice que no Y ya comió, les digo Le di queso mozzarella y le di Este, del, ¿cómo se llama? Carne molida Y aunque mucho terminó en el piso, pero Miren, está comiendo ¿Qué haces mamá? Ay, diles hola Mira, tiene una Tiene un pedazo de sandía en cada mano ¿Sí? Sí comiste hoy bien rico, ¿verdad? Hola Ahorita le voy a pasar la comida porque Muchos de ustedes quieren verla Que les grabe, así que pues Pues Ahorita que termine de comer, ahorita le voy a dar ¿Qué mami? ¿Qué mi amor? ¿Está rico? Ojitas, ojitas, ojitas 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 Ay, unos ojitos, así ¿Cómo me queda viendo? Y ya son las siete Y mi gorrito todavía no llega Creo que no ¿Saben? En la mañana Era en las cinco y media de la mañana Y me marcó No ha llegado Me marcó porque dice ¿Tienes luz? Le digo No, no tengo luz Porque yo estaba bien dormida ¿Dónde está su agua? Oh, la tengo en mi bolsa Déjame te la traigo Agua Yo nada más digo Agua Y ella, agua Este Sí les digo Yo qué onda Y se fue la luz Aquí en toda la caja Dice que Camila estaba llorando Porque le dio la leche fría Pues como La tuvo que calentar En agua caliente Creo que su agua está aquí Más bien dicho Está en su pañalera ¿Quieres agua, mi amor? Me traigo su agua Para que Se baje la comida Porque Trato de no darle mucha agua Cuando está comiendo Porque le digo a Serafín Que no quiero que se vaya mal a acostumbrar A que siempre tiene que tomar agua No sé si no que es malo Pero simplemente O sea, quiero que coma Y que tome agua Obviamente después Porque luego se llenan de pura agua Y no quieren comer Así que ahorita voy a darles Agua que está Está llena No la he tomado Más que se rato poquita Ay, hasta tiraste esta sandía O sea, que no te importó la sandía Ay, agua Agua Ahora sí Espero que la mamá esté en la casa Porque ayer que fuimos No estaba Nada más estaba mi hermano Si me ama Vámonos Ya, su carrito ¿Su carrito? ¡Su carrito, su carrito, su carrito! ¡Su carrito, su carrito! Diles hola Diles hola Diles hola Diles hola pues No, no te lo puedes sacar Diles hola Diles hola 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 ¿Estás comiendo pan? ¿Estás comiendo? A ver, ¿me das a tu pan? Sí, ve que yo hago como plástico Date pues Hace que no se pase el agua ¿Me das? Ah, ok, no pues ¿Me das mami? ¿Me das? Dame, dame Dame, mami Hola Hola Ok, pues no No me quiere dar Siéntate hija Siéntate a comer pan Siéntate a comértelo Siéntate a comértelo Siéntate Siéntate mi amor Todo el calzón de tu tira se ve Todo su calzón se ve Dale ¿Te gusta que tu padre te dé maldades? Ay, estos muscos Siento que me pican Uy Más Más Espérame Te voy a comprar una luz Hija, para que No, she's fine Sí Vámonos, ve Porque está frío Espérame Dale para allá Chico, chico Se va a caer Vamos a ver Uy, estos muscos Siento que me pican Miren que ya está bañada ¿Ya, mami? Ya Ya está lista París a dormir Suerte la voy a vestir Y a dormir Se va, mami Ya son las 9.40 Ya salgo tarde para ella Pero bueno Voy a cambiarla Y ahorita Serafín Fue a realizar la pressure washer Para la que usó Para lavar la casa Y este Ya tomé aquí el maquillaje No he ido a comprar Mi crema para la noche No me he ido a comprar Mi crema Lexan Así que bueno Voy a cambiar la Lexan Y ahorita me despido No sé qué onda con la secadora Se pasa prendiendo y apagando Prendiendo y apagando Ay Yo creo que vamos a tener que invertir En otra secadora Man Vamos a tener que invertir En otra secadora Yo creo más seguro Déjenme Voy a poner esto aquí Porque yo siempre seco Los tapetes Separados Pero esos también No sé qué onda con Ay La lavadora igual Igual lo que vamos a hacer Tenemos que invertir En lavadora Y secadora Ahora Ahora que me voy a decir No sé qué onda con la secadora Este Te han decidido decir Voy a contestar una pregunta Pero me quisiera Déjenme Voy a dar mi teléfono Para leerlo Ok Voy a poner un repaso Nancy Santos Me preguntó Acerca de que dice De que quiere comprar Una sala Pero no se decide Que está Indecisa Que porque dice Que su esposo Quiere comprar un color Más claro Y ella quiere un color Más oscuro Hi baby Pero dice que Ella dice que Pues obviamente Los muebles claros Se manchan más rápido Que los oscuros Se manchan Honestamente se manchan Los dos Es que se tiene mucho cuidado Más que nada Ser más cuidadosos Con los muebles claros Y yo en lo personal Siempre he preferido ¿Cómo te puedo decir? Colores más oscuros O si se recuerdan En aquel entonces Teníamos los sofás rojos Pero Yo prefiero oscuros ¿Vean mi amor? ¿Te prefieres oscuros? Creo que me lo digo ¿Perdió Oklahoma? Ganó Golden State Oh my god Es una desgracia Porque se van a enfrentar Con Cavaliers El año pasado Cavaliers perdió Con ¿Cómo se llama? Con Golden State Ah pero si te digo Yo prefiero Los muebles A mí los sofás oscuros Honestamente Ustedes pueden ver Aquí en mi casa Yo prefiero más Con las oscuras Y las paredes No pues si mi amor Que los Muebles Que los sofás Claros Y pues si Así que Ahí está la respuesta Chabalona Espero que Que tu esposo No se moleste Ni nada Pero te digo Es lo que Yo prefiero honestamente Porque es que Tienes que tener más cuidado Con los sofás claros Muchísimo más cuidado También me dice A ver Me dice ¿Dónde está? Aquí está Frida Cacer Dice que si no me da Miedo comprar OfferUp Dice que se le antoja Comprar cosas Pero no sabe Cómo hacerle exactamente Podrías decirnos Cómo le haces O sea O sea Quedas verte con Las personas Algunos tips Mira Obviamente Yo siempre Siempre trato De quedarme De ver En su En su casa También en su casa En lugares públicos Por decir Ayer Me quedé de ver Con la señora Cuando lo fui a vender En Target O sea Lugares donde Hay mucha gente Y por decir Ayer La señora Pues fui Y a su casa Pero Cómo te puedo decir Yo no me meto O sea Yo estoy afuera Yo estoy afuera Y Si me voy a perder ¿Verdad? Ajá Pero sí te digo O sea Más que nada Cómo te puedo decir Yo me baso En Qué tan rápido Me contesta la persona Y si tú te sientes Más a gusto Es que Es como te puedo decir Depende todo De qué tan grande Este lo que vas a comprar Oh Oh Déjame lo bajo esto Espérame Yo Siempre me quedo De ver Si es algo pequeño En lugar público Si es algo más grande Entonces ya Pues si me dan su dirección A su casa Pues voy Pero siempre trato De estar solamente afuera De estarle siempre mensajeando Decirle yo estoy aquí Que salgan ¿Sí me entiendes? O sea Yo no me meto a su casa Nunca me meto a su casa Así que pues Es lo único que te puedo decir O sea Ten confianza Y pues Trátalo Porque la verdad Que sí puedes encontrar Muy buenas cosas Muy buenas ventas Y digo Si no te sientes al gusto Pues primero Pues o sea Te recomiendo Que te quedes de ver Con la persona Que vas a comprar el artículo En un lugar público Donde hay mucha gente Así que bueno Charones Me despido por hoy Como siempre Muchas gracias Que pasen buenas noches Que ahorita me los bendiga Y que pasen buenas Que ahorita me los bendiga Que sean con los angelitos Y primeramente Nos vemos mañana Cuídense mucho Y hasta mañana Mañana mi amor No ganaron ¿No ganaron? Sí ¿Ganó Oklahoma? ¿No? Oh Oh Ok charones Hasta mañana Bye bye